Muñequita Yo te quiero Solo a ti Siempre he querido que estés tú Porque no he tenido a nadie más Y me pongo yo a pensar Que yo no siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Que ve a mí Muñequita Oh mi muñequita Fue a mi vida Fue la ilusión Siempre he querido que estés tú Porque no he tenido a nadie más Y me pongo yo a pensar Que yo no siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita Oh mi muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Que ve a mí Muñequita Oh mi muñequita Fue a mi vida Fue la ilusión Muñequita Y me pongo yo a pensar Que yo no sé 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 ¡Gracias!